Estamos en línea ahora a Martín Siracusa, que es economista. Hola, Martín Nicoyacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Che, bueno, contanos un poco ahí dónde estamos parados y qué posición tenés de los dichos de Javier Milei ayer, que, bueno, han sido un poco criticados. No, bueno, es un irresponsable total. La verdad es que una cosa es cuando... Mirá, Milei participó en una estafa piramidal, ¿no? No estoy contando nada de nuevo. Sí, no sé, no sé, pero eso está aprobado judicialmente. Bueno, nada, lo decís vos, está bien, lo decís vos. Una persona como... Bueno, él promocionó, no es que él lo generó, sino que él promocionó una estafa piramidal. Un economista que tiene seriedad, un economista que estudia, que tiene posgrado. Yo tengo 38 años, yo tengo la licenciatura en economía, dos más, uno en Argentina, uno afuera, y tengo mi matrícula nacional en el Consejo Profesional de Seguridad 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 de Seguridad. Milei tiene cincuenta y pico de años. Vos mirás el currículum de Milei y tiene una carrera, y nada más. Todo lo demás es mentira. Él pone que tiene cien papers, es mentira. No tiene papers. Tiene menos que cien. Tiene algunos en español, ninguno con referentos. No tiene citas en ninguna parte. Con esto me querés decir que es más un economista práctico que académico. No, con esto lo que quiero decir es que es un chanta. Ah, mirá. Una persona que está promocionando y no se da cuenta que cuando te mandan una promoción de una cosa que puede resultar una tapa piromidal, no es un buen economista. Entonces creo que como economista, recomendar, y como candidato a presidente, recomendar a la gente que va a superar el gasto fijo, que el dólar que explote, que lo mejor que le puede pasar a él, porque la verdad es que a la Argentina le duele cada vez que sube el dólar. La mayoría de la gente cuando sube el dólar pierde el poder antiguo. ¿Pero sube el dólar o baja el peso? Ahí entramos. ¿Vos sabés que te concedo todo lo que estás contando? Por supuesto que baja el peso. Por supuesto que baja el peso. Pero de todas maneras, cuando el dólar suba, el tipo que está en pesos, que es la mayoría de la población, perdió su salario en dólares. Claro. Te concedo lo que estás diciendo, digo, y que se defienda Javier Milay solo, no es mi intención, mucho menos en esta nota. Si fue parte o no de una estafa piramidal. Ahora, ¿no sería una estafa? Decirme. ¿Vos me dirías quedate en un plazo fijo? Porque digo, yo como ciudadano, ya salgo del debate, y seguime en este razonamiento, salgo del debate político. ¿Qué están proponiendo? Que la política nos diga, quedate, boludo, quedate encorsetado en un plazo fijo, que yo tengo que hacer mi negocio, ganar la elección, y que no se me desbarajuste la economía. ¿Soy la variable de ese ajuste? Es que no funciona, ¿cómo funciona? No funciona de esa manera. La gente gana plata en pesos. Sí. ¿No? Vos tenés plata en pesos. La gente sabe que la inflación de un mes supera el 10%. Así es. Entonces, se gasta su sueldo en su vida, trata de pagar las cosas lo antes posible, para que no le aumenten, y después, por lo que le queda, si le queda algo, trata de perder lo menos posible. Claro. Entonces hay gente que esa plata, lo más fácil le resulta poner la plata en un plazo fijo. Sí. Y hay gente que va y compra dólares en el blue. Bueno. Y ya nadie puede comprar al oficial. Eso es lo que le pasa a la gente. Sí. Ahora, la otra discusión que es distinta... Pero no, no. A la gente encorsetada en esa realidad que acabás de dibujar bien, Martín. Vos le decís, quedate en el plazo fijo. Es que mi ley no está aconsejando... Disculpame, yo te estoy contestando. Mi ley no está aconsejándole a un cliente. Mi ley está haciendo una declaración de un político, que hace años, que está en política, ya, varios años, es diputado, es diputado, tiene un partido, y está haciendo una declaración de un candidato a presidente que fue votado en la paz. O sea que a los clientes tiene que decirle algo beneficioso para ellos, y como político no. Ese es mi punto. No lo digo para pelearte, pero no me cierra como ciudadano. Por eso te digo, concedo todo lo otro, tenés razón, que se defienda mi ley solo. Ahora, como ciudadano, ¿estás proponiendo un estado de cosas donde el político, en tanto político, me tiene que embretar? Cagar, digamos, te lo digo claramente. Pero es que no es cagarte. ¿Cómo que no? En este contexto, decirme, no pongas la plata de plazo fijo, o ponerla, o quedarte, ponerle plazo fijo, o quedarte callado, es cagarme. Nadie se está diciendo lo que tenés que hacer. Lo que se está diciendo, es que él busca generar una corrida, porque él mismo dijo que la dolarización sería más fácil si el dólar explotara, que es real. Si hay una hiperinflación, y el dólar explota, y hay una hiperinflación, es una de las posibilidades para poder hacer una dolarización. Sí, sí, eso fue un grave error de él. Tiene una hiperinflación, y está en el peso. No, no, eso me pareció pésimo, por eso, hasta ahí te sigo. Sacar la plata del plazo fijo y comprar dólar, te está diciendo, porque si explota el dólar, es más fácil a mí aplicar una plataforma. Está bien, le pones una intención. Ahora, yo, lo que me preocupa enormemente, es que estemos demonizando un consejo, a ver, a todas luces, racional, razonable. Porque entonces, ¿qué hizo? Él dijo, para poder dolarizar, tiene que haber una hiper, tiene que explotar el dólar, no dijo hiper, dijo, tiene que explotar el dólar. Perfecto. Entonces, saca la plata del plazo fijo. Eso no es un consejo. No, no, pero él no lo dijo así. Es una cadena de consecuencias. No, pero no lo dijo así, lo dijo al revés, al menos ayer en la entrevista. No, no, confundirlo. No, bueno, y me lo vas a explicar vos, lo que dice otro, tampoco es la función. Pero por eso digo, mi punto, sí, pero te concedo todo, pero no para que me des vueltas las cosas. Entonces, te concedo todo, te concedo todo, menos este punto, Martín, que es, ¿en serio crees que está mal que alguien nos diga, a nosotros los ciudadanos, inermes como estamos, que el plazo fijo, no es conveniente? Ese solo es mi punto. Pero, ¿cuál es la razón que explicó por la cual el plazo fijo no es conveniente? No lo sé, las escucho. Porque hoy tiene una tasa, tiene una tasa más alta que la inflación. Entonces, ¿cuál sería la razón técnica? No lo sé, eso lo tendrá que explicar él. Digo, hoy tiene una tasa más alta que la inflación, más o menos. Sería bueno que se lo pregunten. Más o menos, tiene hoy una tasa más alta de la inflación, Martín, ya este mes no. Por eso, sería bueno que se lo pregunten a él. Bueno, bueno, pero ese es el punto. ¿Cuál es la razón técnica? Sigue como sin cerrar. Bueno, eso, que no gana contra la inflación, va a decir él, supongo que lo diga él y se defienda solo, yo no estoy defendiendo a mi ley, mi punto era ese. Ahora, cambiando de tema, ¿cómo les modifica a, juntos por el cambio, la campaña electoral, electoral un escenario como este? Digo, porque sé que vos estás trabajando en esos equipos, o si no, la campaña electoral, la preparación para llegar eventualmente al gobierno, porque, ¿cambia el escenario gravemente? ¿Los dichos de mi ley? No, la situación económica. No sé si es causa de los dichos de mi ley, ok, pero el repunte ayer del dólar. No, bueno, lamentablemente, la Argentina está viviendo una situación de aceleración inflacionaria, el dólar cada vez que sube, vos imaginate que la cuenta siempre te da. Si el dólar valía, cuando el dólar valía 200, subir un 10%, son 20 pesos, ¿no? De 200 a 200. Cuando el dólar está a 900, subir un 10%, sería la inflación de un mes, es 90 ya. Total. Entonces, se busca de 940 a 1000 y pico. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación en donde ya cambia la percepción sobre lo que está. Y la verdad es que hoy los argentinos están teniendo una visión súper conservadora de la situación y todo el tiempo estén como una esperanza, ¿no? En el proceso electoral. Yo estoy trabajando con Patricia Bulli, no es ningún misterio. No, está claro y está bien. Y nosotros estamos preparados para que la situación que sea la que tengamos en diciembre poder afrontarla con nuestro plan económico. Ahora, es verdad que en el medio lo que la lástima es cómo se ensangra el ahorro de la gente. Ah, bueno. Lo que me molesta no es que si yo gano o no gano una elección, a mí lo que me molesta es que cada vez que más haces un plan de platita o que hay otra cosa o que hay otra cosa no sea pensando en qué le está pasando a la gente. No, eso está claro y es un poco en ese sentido es una preocupación compartida. Che, Martín, la seguimos en cualquier momento porque lo que tengo que compartir es el aire. Ahora son las 10 de la mañana y me quedo sin... Bueno, te mando un abrazo. Dale, un abrazo. Martín Siracusa que es economista del equipo de Patricia Burrich. Charlábamos con él un poquito sobre dos cosas, la situación económica general y los dichos de Patricia Burrich y yo insisto de Patricia Burrich.